Seguimos con mucho más, Tuvista Internacional 2018 y la bodega H. Stañari festejó sus 20 años en Uruguay y lo hizo a lo grande. La bodega con los vinos más premiados del mundo. La bodega con los vinos más premiados del mundo. Bueno, 20 años de un emprendimiento productivo exitoso para el Uruguay es muy importante. También para lo que ha hecho la bodega Stañari es un orgullo en lo que ha progresado. No solo dentro de fronteras sino la cantidad de premios que ha logrado conquistar fuera del país. No solo dentro de fronteras sino la cantidad de premios que ha logrado conquistar fuera del país. Felicitaciones a la bodega Stañari, a la familia Stañari, porque en estos primeros 20 años ha logrado una cantidad de medallas de oro impresionante a nivel internacional que se debe exclusivamente a la calidad de sus productos. Bueno, es maravilloso encontrarse con este tipo de empresa que desde la familia y desde el empuje, el coraje, el sentir que se puede, llegan a esta altura de ser una empresa de excelencia. Dice que 20 años no es nada y la verdad que doy fe porque todavía recuerdo hace 20 años cuando llegué a esta casa, a esta bodega donde había un matrimonio joven, lleno de ilusiones, lleno de ganas. La multitud es el hombre, lleno de ganas. Señora Virginia Moreira Stañari, señor Héctor Stañari, directores de Vinos Finos Stañari. De mi mayor consideración agradezco y valoro la invitación. Aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente, doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República... Que el presidente de la República reconozca que nosotros ponemos un granito de arena para ser conocido Uruguay en el mundo, a mí personalmente, con el esfuerzo que nos hizo tener esta bodega, me llena de orgullo. Gracias, felicitaciones. No te digo por 20 porque quieres irte por generaciones y generaciones más, ¿no es verdad? Por generaciones y generaciones porque lo vimos. Así que agradecerte, felicitarte. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Por mi parte nada más que agradecerles haberles acompañado en estos 20 años. Esperemos podernos recibir cuando hagamos otro aniversario, va a ser un placer. Vamos a estar con las mujeres, yo seguro.